En esta semana tuvimos una baja dentro de las plataformas de creaciones por acción de memes en Nintendo. Noviembre no quería que nos sorprendieras así. La desarrolladora argentina Saibot Studios ha lanzado el primer teaser de su más reciente creación, Hellbound. Hellbound es un FPS inspirado en otros títulos del género de los años 90 como Quake y Doom. Dentro de Hellbound controlaremos al protagonista Helgore quien se dedicará a matar demonios en el infierno de manera ultraviolenta. Este nuevo título llegará muy pronto a PC. El teaser deja en claro que la historia del juego no tendrá mucha importancia ya que solo buscará un motivo que Helgore masacre demonios. Buen motivo, no se los discuta. Pongan todo en blanco y negro y prendan el jazz ligero ya que Rockstar Games ha lanzado un nuevo trailer de L.A. Noire para el Nintendo Switch. El trailer muestra varias escenas dentro del juego, el cual podrás jugar en cualquier lado gracias a las cualidades híbridas del Switch. Esta versión contará con controles gestuales, vibración HSD y más ángulos de la cámara. L.A. Noire estará disponible este 14 de noviembre. Vayan desempolvando sus fedoras para atinarle al look de detective de 1940. Twitter ha duplicado su número de caracteres para todo el público. La red de microblogging ha expandido la cantidad de caracteres por tweet de 140 a 280 con ligeros cambios dentro del diseño de la interfaz, permitiendo a todos los usuarios redactar tweets más largos y completos. Países como Japón, Corea y China no recibirán la actualización debido a que su sistema de escritura no representa una limitante en el número de caracteres. Ahora sí, ya no hay excusa para comerse esos signos de puntuación. Ya tiene fecha de lanzamiento la segunda expansión de Breath of the Wild. El sitio oficial japonés de Nintendo ha revelado que el próximo 31 de diciembre de Champions Ballad estará disponible para The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este nuevo contenido descargable extenderá la historia de los cuatro campeones que resguardaban a la princesa Zelda. Nintendo había afirmado que esta segunda expansión sería lanzada dentro de este mismo año y pues técnicamente no están mintiendo. Miiverse ya se nos fue a dormir ya que ha cerrado de manera definitiva en Nintendo 3DS y Wii U. Miiverse formó parte de la campaña de mercadeo para el lanzamiento del Wii U, siendo la primera plataforma de Nintendo que buscaba crear comunidades en línea con sus usuarios, cuna de infinidad de memes y usuarios con habilidades artísticas increíbles. Miiverse fue incluido dentro de las funciones básicas de muchos juegos importantes de la compañía. Miiverse siempre estarás en nuestros corazones y capturas de pantalla. Nos veremos en el cielo de los servicios online descontinuados. Adiós, vaquero. Estas fueron tus patch notes del 10.11 del 2017. Podrán revisar todas las notas de hoy en los links de la descripción. Recuerden suscribirse para mantenerse actualizados y no olviden comentar o darnos un like. Yo soy Yulsa Estrada y nos vemos en la próxima actualización. Besitos. Mua, mua. ¿Ya puedo dejaros sonreír? Ya. ¡Gracias!